qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes el último mensaje que envió que en blog a su esposa y hijos amigos minutos antes de montarse a la moto amigos se sabe que la familia de que en blogs de una versión a los medios del país de eeuu que ellos ya presentían algo lo que iba a pasar amigo yo presentía que algo podría pasar porque sabemos que en blog se fue con unos amigos un grupo de amigos a pasear en motos de nieve pero su hija su familia su esposa ellos presentían algo porque le dijeron que mejor no vaya e hicieran ese día especial para ellos se sabe noticias que él estuvo en contacto con su hija hablándoles sobre todo el recorrido que le iba dando pero sabemos que él iba solito en la moto y se sabe que fue un accidente fatal sufrió heridas graves que no pudo soportar amigos noticias donde los médicos dijeron que lamentablemente falleció a los 55 años él era un piloto de autos era muy conocido a mi noticia bien como piloto de rally falleció en utah eeuu california y la información fue confirmada por obligan amigos dice con nuestro más profundo pesar podemos confirmar que quien blog ha fallecido hoy en accidente de moto de nieve que en blog fue un visionario un pionero y un icono y lo que más importante padre y marido lo echaremos muchísimo de menos amigos es una información que la verdad está dando mucho de qué hablar una información muy triste también era youtuber contaba con casi dos millones de seguidores era muy famoso en el mundo amigo noticias sobre esto de los autos había modificarlo estaba trabajando con varias marcas como monster subaru y un dal entre otras marcas la verdad amigo noticias que que en blog era era un grande era uno de los más grandes lo que podríamos ver en los de los pilotos más famosos lamentablemente amigos 55 años tras un fatal accidente que amigos no soportó las heridas esta es la información que yo les tengo yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo